Amigos, presten mucha atención, el mal uso de mochilas podría causar daños en columna, cabeza y cuello de los escolares. Enseguida tenemos recomendaciones a seguir. Durante el periodo escolar, la mochila es la compañera de nuestros hijos, pero su mal uso puede causarles diversas complicaciones en la espalda, aseguraron a especialistas del Centro Quiropráctico Alfaya. Una mochila debe contar con dos tirantes anchos y acolchados, no debe superar el ancho de los hombres de la escolar, además no debe exceder el 10% del peso del niño. Cada vez son más los niños que tienen algún problema de contracturas musculares. La escoliosis es una de las consecuencias del demasiado peso que llevan en las mochilas. Paul Alfaya, médico quiropráctico, dijo que los primeros síntomas son el dolor de cintura, dolor de cabeza, adormecimiento en los hombros, brazos y cuello. Número uno, hay algunas claves. Clave uno es tirantes. Tienen que utilizar los dos tirantes de la mochila y tienen que tener bastante espuma o bastante colchonada, porque para que esté más cómodo. Eso no hace daño a los hombros si los tirantes son muy delgados. De allá, la mochila tiene que ser al mismo tamaño de espalda de su hijo. Se recomienda que el niño debe pasar un chequeo médico preventivo una vez al año, mejor si es antes del inicio de clases. Entonces, vamos a decir que su hijo tiene 50 kilos, es un hijo grande. Solamente 10% o 5 kilos debe estar dentro de la mochila como máximo, ¿cierto? Porque, ¿qué pasa? Cuando aumentamos el peso, inmediatamente va a comenzar a cambiar su postura para manejar el peso. Y a través de manejar la postura, vamos malogrando la postura, vamos malogrando la columna. En algunos casos, el niño debe evitar la maleta con ruedas porque ésta también dificulta su caminar.